Resplandor Perú Conza Tradicional de la provincia de Sigua ¡Vamos! 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 ¡A nuestro Taita Pancho! El barrio de Agocirca ¡Baila los murcos! ¡Gabro, chabro, chabro! ¡Gabro, chabro, chabro, chabro! ¡Gabro, chabro, chabro! ¡Gabro, chabro, 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 chabro! ¡Gabro, chabro, 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 chabro! ¡Gabro, 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 chabro, chabro, chabro! Paratinta y tapancho. Ayotasaño cultivando nuestras costumbres tradicionales. ¡Vamos Turquitos! Un saludo especial... para la Señora Tegocha... Joya delfina, quien cultivaron por muchos años esta costumbre tradicional. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Fuertes los aplausos para Resplandor Perú desde Guacho! Muy bien, al toque.